Vamos a continuar, porque miren lo que dice la siguiente noticia. Consignas en el del Partido Popular a los militantes para que el domingo se evite otro ayuso-ayuso como el 23J en Génova. El Partido Popular busca una mayoría absoluta a favor de Alberto Núñez Fijo y en el acto del próximo domingo en Madrid, a 24 y 48 horas de una investidura que ya se da por perdida, el partido quiere reivindicar que el candidato a la presidencia tiene que tener el respaldo mayoritario de los ciudadanos que no poseen el Congreso. Con ese objetivo, en mente, la consigna es que sea el más aclamado en la plaza de Felipe II. Y por ese motivo los militantes están siendo aleccionados para evitar otro ayuso-ayuso como el 23J en Génova. Tenemos al otro lado de Escaia, don Roberto Centeno. Don Roberto, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Usted es de esos que grita ayuso, ayuso? Por supuesto, por supuesto. Pero mire, antes de hablar de esta auténtica canallada por parte de Feijóo y la banda de Génova, hay una cosa. Ha dicho usted, en broma, al principio, que iba a intervenir yo y que estuvieran todos porque iba a pasar lista. Bueno, no voy a pasar lista, pero sí voy a hacerles una pregunta. Y esto lo quiero decir antes del tema de Ayuso-Ayuso, porque me parece mucho más importante. La pregunta que le quiero hacer, empezando por usted. A mí me voy a hacer la pregunta. También, también, hombre. Ahora cambiamos los papeles. Faltarían más. Y a todos los espectadores, es lo siguiente. ¿Qué piensa...? Bueno, quiero decir que esta pregunta que he colocado en las redes, en X, es decir, la antigua... ¿Cuál es la pregunta? Sí. ¿Qué piensan ustedes que pasaría si un grupo de grandes empresarios, muy preocupados por la permanencia de Sánchez en el poder, persuadieran a cinco diputados del PSOE y sumar, votar por patriotismo y utilizando la libertad de conciencia, sin estar sujeto a mandato prerrogativo como exige la Constitución? Cuando digo persuadir, me estoy refiriendo al patriotismo y al interés de cualquier tipo. Que ustedes, personas inteligentes, se darán cuenta... Pero, Roberto, eso no se puede contar del público. Si lo hacen, se tiene que hacer el secreto. No, no. El que creen... No, perdón. El que hagan para persuadir será secreto. Pero el que creen que pasaría, no tiene por qué ser secreto. Pero bien, esta es la pregunta que quería... Pues si hay cuatro... Olvídese de lo primero. Pero imagínense que hay cuatro socialistas que son patriotas y no se presentan, por ejemplo, el día de la votación. Pues yo creo que toda la gente de Viena aplaudiría. Bueno, pues... Pero quitando lo primero que usted ha contado. Vale, vale. Bueno, yo he hecho la pregunta que tenía que hacer. Que, como digo, la he publicado en X, en la antigua Twitter. Y, bueno, ya lleva... En una hora y pico ya lleva cuatro mil visualizaciones. Bueno, y ahora vamos al tema que usted me ha planteado. Me parece... Vamos, no me sorprende nada. No me sorprende absolutamente nada. Porque, bueno, doña Almudena, que debe tener el arma partida entre... Supongo, entre Feijó y su antigua jefa. Su antigua jefa, ¿no? Sigue siendo su jefa. Bueno, sí. Sí, 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 es verdad. Tiene razón. Bueno, dice... Bueno, que en el Partido Popular lo tienen muy claro. Bueno, primero, el que se haya pedido. El que esto se convierta en un acto no contra la amnistía. Porque contra la amnistía, el acto, el único acto verdaderamente relevante, será el próximo día 8 en Barcelona, en que la sociedad civil, espero que salga masivamente a la calle. Pero, don Roberto, ¿no cree que usted, que ahora mismo todos los actos suman? No, no suman. No suman. ¿Por qué no suman? Porque si lo que usted me está diciendo, lo que está haciendo el señor Feijó, es un acto de aclamación porque va a perder, como estaba cantado, y a pesar de que le ha ofrecido a los traidores del PNV, el oro, el moro y el Valle de Andorra. Bien, el que se esté diciendo que la única persona, la única persona dentro de España y del Partido Popular en este caso, además, que puede echar a Sánchez es Isabel Díaz Ayuso. Digo más, si Isabel Díaz Ayuso se hubiera presentado en lugar de Feijó, no estaríamos ahora hablando de esto, porque ella sería la nueva presidenta del gobierno de España. Pero es que, señoras y señores, tengo que decir que esto es vergonzoso. Y tengo que repetir, el señor Feijó es un traidor a España, a los españoles y a sus votantes. ¿Por qué es un traidor a los españoles y a sus votantes? Se lo voy a explicar, se lo voy a explicar, porque es un traidor a España, a los españoles y sobre todo a sus votantes y a la ideología que no tiene ninguna. El otro día, este señor estuvo diciendo que había que buscar un encaje para Cataluña. Pero, ¿cómo osa el señor Feijó a decir que hay que buscar un encaje para Cataluña? ¿Y cómo, Almudena, eso encaja con libertad y la igualdad? ¿Qué igualdad ni qué narices? Para el señor Feijó no hay ninguna igualdad. Primero, pidiendo hace una semana un encaje para Cataluña. Segundo, lo he repetido ya dos o tres veces. Hace dos o tres semanas, el señor Feijó tuvo la osadía, la desvergüenza, el deshonor de decir que había tres regiones en España que eran diferentes a las demás. Galicia, el País Vasco y Cataluña. El señor Feijó debería saber, si no es un analfabeto, que Galicia pertenecía al Reino de León hace mil años. Formaba parte del Reino de León hace mil años. Y resulta que, según el señor Feijó, esos mil años no han supuesto que sean lo mismo. Que se hayan intercambiado, se hayan casado unos con otros, etc. Y resulta que Galicia es diferente. Es usted un sinvergüenza, señor Feijó, y un traidor. Roberto, no insultes. Luego está el... Porque puede utilizar otros calificativos, pero no llame de sinvergüenza, traidor. El señor Feijó no puede decir que Galicia es diferente. Bueno, vamos avanzando. Eso ya lo contó usted el otro día. Ya lo conté el otro día, pero hay que seguir contando. Ahora mismo le voy a hacer una pregunta. ¿Usted qué cree, entonces, que tendría que hacer tanto el centro-derecha, tanto Vox como el Partido Popular, para oponerse al golpe de Estado? Porque si ha estado escuchando el programa, Sánchez ahora mismo quiere cambiar la ley del Consejo General Judicial para hacer un poder judicial a su antojo. Sánchez quiere ir a una dictadura. Y usted y yo hemos discutido, y nos hemos apostado, creo, un lomo joselito, a que Rey, que también es un cobarde y un traidor, va a aceptar lo de la amistía, que es la ruptura total de España. Bien, pero no me voy a ir muy lejos. Hace dos, tres días, en el Parlamento, los pinganillos. Los pinganillos se ponen en el Parlamento, en el Congreso de España, en el Parlamento de España, porque lo exige, porque lo exige Puigdemont. Un criminal, un cobarde, un prófugo, y que con siete votos de mierda... Roberto, no diga esas palabras en público. Bueno, perdón, con siete votos se está haciendo el Rey de España. ¿Qué no hizo el señor Feijó el otro día y que fue de vergüenza? El señor Feijó, al igual que Vox, tuvo que coger y mandar a toda su gente que cogieran los pinganillos, los tiraran al suelo y salieran del parra. El señor Feijó no solamente no hizo eso. Claro, usted está obcecado con el señor Fijó. El que está dando un golpe de Estado es Pedro Sánchez. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. No, no sé, yo... Usted me está diciendo, usted me está diciendo... No, yo estoy diciendo que Sánchez está dando un golpe de Estado, no lo está dando el señor Fijó. Exactamente, que está dando un golpe de Estado. Claro, y está centrando toda su ira con el señor Fijó. Yo le estoy diciendo que el primer acto del golpe de Estado tuvo lugar anteayer con los pingarillos. Porque eso ha sido una orden del señor, de un criminal huido y prófugo de la justicia. Y el señor Fijó, que dice que es el líder de la oposición, eso no lo hubiera hecho jamás, jamás Isabel de Azayuso. Isabel de Azayuso hubiera tirado eso y se hubiera marchado. ¿Eso sabe usted qué consecuencias hubiera tenido? Que hubiera salido en primera plana en toda la prensa mundial. Y como este señor se quedó allí, este señor ha aceptado ya el primer acto de destrucción de la nación española. Aparte de todo lo que he contado antes. Entonces, que ahora monte un paripé para que le apoyen a él y además diga que no digan Ayuso, Ayuso, Ayuso. Bueno, me parece absolutamente vergonzoso, absolutamente lamentable. Y no hay palabras para decirlo. No hay palabras para decirlo. Nada más digo una cosa para despedirme. A ver, le pides a usted. Señores del PP y gente de buena fe, que sin duda irán a la manifestación o al mitin del señor Fijó. Digan ustedes y grítenle al señor Fijó, Ayuso, 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 porque es la única que puede echar a Sánchez de este país y salvarnos del desastre. Porque el rey no lo va a hacer, Fijó no lo va a hacer y las instituciones, empezando por el Poder Judicial y por las Fuerzas Armadas, tampoco lo van a hacer. Pues don Roberto Centeno, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo y grite usted fuerte, Feijó, Feijó, Feijó. Ahora mismo. Venga, un abrazo. Un fuerte abrazo.